¿Cómo empezamos a empezar de nuevo? Ay, ay, podemos empezar de nuevo. A ver, podemos empezar de nuevo. Yo me llamo Rosario Ramírez, pero me dicen Charo. Paz y Sagumán. Me llamo Yulidia Mato, pero me dicen Morena. Bueno, yo tengo cuatro años aquí, pero en verdad yo no venía para acá. Yo, nosotros pagamos para ir a un grupo para Suiza. O sea, Dominicana, de Guayabal. Y entonces nos dejaron botar en un monte, en Ushuaia. Cuando yo vi, vi nieve y vi gente blanca y... Lo más raro, una noche que me subí en un carro y era un enano. Tengo dos años acá en Argentina. Bueno, primero me dijeron de Silvienta. El enano. ¿Y a lo peor que me ha pasado? A ver. A ver. Fue... Fue lo que le pasó a una amiga mía y... Bueno, yo lo viví, pero... Fue a una amiga mía. ¿Tú vas a estar conmigo en la clínica? No. El que va a estar contigo te paga. ¡Chiqui! Yo voy a estar resolviendo todo de tu chelita. ¡Chiqui! ¡Ay, qué es, qué es! ¿Cómo te pido? 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 Eh, tratando de dormir algo. Mira. Hay esperanza con ella que tú vas a viajar. ¿Qué hay? Mira, y tú le dijiste lo de la faja. Sí, yo le dije lo de la faja. Eh, es bien importante que tú tengas la faja en el aeropuerto. Oíste, ¿tú la tienes? Sí. Y le dijiste hasta dónde yo llego. Ajá. Nosotros llegamos hasta Santo Domingo. De ahí tú tienes que buscar quién te busque y ya. Nosotros cortamos. Santo Domingo y ya. Ahí se acabó todo. ¿No disto? Sí. Eh. Jay, dame un segundito con ella, por favor. Ya, eso era. Ahí me voy a acostar. Sí, dale. Mira, esperanza. Yo sé que tú puedes estar un poco nerviosa y de todo, pero... Esta vaina nosotros la hemos hecho miles de veces. Así que tú chillin. ¿Qué nos va a pasar ahora, oíste? Pero... Si por mano al diablo pasa algo. ¿A quién tú quieres dejarla, Chelito? A mi mamá. ¿A tu mamá? Cool. Chiqui, ¿dónde está la vaina esa de...? ¿Qué vaina? Mira. Tú me pones aquí los datos de tu mamá. O de otra gente que tú quieras. Para resolver con los Chelitos. Por si pasa algo. No, ya no estoy loca. Y ya no tengo nada que perder. ¿Y tu vida? No me olvides, Morena. Yo sé lo que tú estás pensando. Y de verdad, gracias, manita. Pero... Pero... Ya no me voy a echar para atrás. Si te pasa algo, que yo lo voy a decir a tu familia. Morena. Mírame. Mírame. Es la noche la misma mierda. Ven un borracho. Te entra a trompar por 20.000 pesos. Yo quiero ir a mi casa, ya te quiero. Me quiero ir a mi casa. Tú no me viniste aquí porque allá era una mierda. Sí. Yo vine y dije, buscando dinero. Estoy sin dinero. Es una mierda. Y allá tal vez sí es una mierda, pero por lo menos es mi casa, ¿entiendes? O sea, es mi casa, manita. O sea, es mi casa, manita. Lo manita. Esto no me vio. Lo manita. Lo manita. Eso... Lo manita. Lo manita. Lo que vamos a hacer, va a ser cambiar un poquitito tu alimentación de acá en adelante, ¿sí? Ok. Cambia esa carita de asustada, Esperanza. Hay un montón de personas que viven solamente con un riñón. Con respecto a tu cicatriz, yo te voy a recetar un par de cremas y vas a ver que en un par de semanas van a ser imperceptibles. Vas a poder ir a la playa, hacer tu vida normal otra vez. Va a estar todo bien. Quédate tranquilos. Esta niña, mira, hablé con Papo y todo está resuelto. Pero por favor, no mencioné nada del dinero. Oiga. 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 Y yo no sé, la policía dice que la chocaron y la gente hizo otra cosa y yo digo que no fue así, que le pasó otra cosa. Yo creo que le pasó otra cosa. No sé, la policía dice que la chocaron y la gente hizo otra cosa. No sé, la policía dice que la chocaron y la gente hizo otra cosa. No sé, la policía dice que la chocaron y la gente hizo otra cosa. Morena. Cuando la chocaron te entregue esta carta, ya yo estaré bañándome en una playa en Montecriti. Solo quería decirte que eres como una hermana para mí y quiero que sepas que cuando regrese tienes un cuartico en mi casa. Te quiero. Esperanza. Te quiero. 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 Te quiero.